¿Se puede? Sí, claro. Pasa. ¿Puedo hablar contigo? Solo un momento. Sí, por supuesto. Dime. He intentado venir antes, pero nunca estabas a solas. Llevo un día movido. Cuéntame. Bueno, en realidad no es nada que contar. Sería preguntarte. Pues adelante, pregunta lo que quieras. Te lo escucho. Verás, es que... Bueno, no te quiero importurar con tonterías, pero necesito saber si... Bueno, si ha pasado algo entre nosotros. ¿Entre nosotros? Me lo parece a mí o llevas unos días un poco raro conmigo. No sé, antes buscabas cualquier excusa, cualquier momento para charlar y para verme. Y últimamente parece como si me estuvieras evitando. Tienes razón, Lola. Te he estado evitando y... Te pido disculpas. No, no, no te tienes que disculpar, de verdad. Sé que no tengo derecho a pedirte ni a exigirte nada. El que no tiene derecho soy yo a tenerte así. Tenía que haber hablado contigo hace tiempo, pero... Lola, esto es tan difícil. Ya. Oye, Emilio, mira, me puedes contar lo que quieras, de verdad. Si he hecho algo mal. No, no, Lola, esto no es culpa tuya. Entiendo perfectamente si te quieres echar atrás, porque... Bueno, ya somos mayorcitos y sabíamos que esto podía tener algún peligro y... Y que tampoco quiero ser un problema para ti o para tu familia. Escucha, Lola. Lo que ocurre no es culpa tuya. Y si tengo problemas con mi familia o en casa o de lo que sea, no tienes que sentirte responsable. Solo quiero que sepas que eres la única mujer a la que amo. Prefiero que no digas cosas que no son verdad, Emilio. Te estoy diciendo lo que siento de forma sincera, Lola. Estoy enamorado de ti. Pero entonces... ¿Por qué me evitas cuando nos cruzamos? ¿Por qué estás así? Por esto. ¿Qué es esto? ¿Quién ha hecho esto? Ojalá lo supiera para sacarle las tripas. Pero esto es imposible. ¿Nadie sabía que estábamos ahí? Ya, a eso nos criamos nosotros, pero obviamente Lola, alguien nos estaba siguiendo. ¿Y cuánto ha pedido? Porque obviamente esto es un chantaje. Ya, ya lo sé. Pero de momento, Lola, silencio absoluto. Ese sobre apareció encima de mi mesa. Pero todavía no han contactado conmigo, no sé. Supongo que alguien se debe estar divirtiendo mucho, viéndome sudar un poco. ¿Sospechas de alguien? Al principio sospeché del periodista que hizo el artículo sobre ti, pero he estado investigando y no se trata de él. ¿Y quién ha podido ser? No lo sé, Lola. Quizá alguien de la comisaría. Un compañero, pero eso es totalmente imposible. Vamos, hemos tenido muchísimas precauciones. Es que ¿quién iba a querer hacer algo así? No lo sé, Lola, no lo sé. Lo único que sé ahora mismo es que estoy viviendo una pesadilla. ¿Entiendes ahora por qué no me atrevía ni a hablarte? Escúchame, Emilio. No, no, Lola, Lola. Es mejor que mantengamos las distancias. Escucha, si alguien nos está vigilando hasta el punto de seguirnos y hacernos unas fotos, tenemos que tener mucho cuidado a partir de este momento, ¿entendido? Entiendo. Por eso te he estado evitando. Por eso no me atreví a mirarte cuando nos cruzábamos. Esas fotos... Imagínate que hubiéramos ido a pasar la noche juntos. Quiero que sepas una cosa. Mira, te voy a ayudar. Vale, estoy contigo. Vamos a salir de esta, de verdad. Sea quien sea, el cabrón que ha hecho estas fotos va a tener que dar la cara en algún momento para chantajearte, ¿no? Pues ahí le vamos a pillar. Decirlo muy fácil. Que no, que le vamos a pillar, de verdad. Mira, le vamos a hacer tragarse esas fotos. ¿Me has oído? Lo vamos a hacer. Lo vamos a pagar.